Todo lo que hay aquí, ¿eh? Espera, espere, escribiendo la bandera, escribiendo la bandera y ya la acabamos. Vale, vale, vale. Y a partir de ahí va con un buscado, eso. Ya está, ya está. ¿Estáis disparando vosotros? Yo, yo. Acá tenía. Ah, vale, vale, vale. Voy a ir a... A la bandera. ¿Marca otro o no? ¿O no da para otro? No, ahora hay la corona. ¿Aquí hay una corona? No, acá al lado mío parece que hay una. Esta. Voy, voy a esta. Vale, vale, vale. Miren para arriba, lo único. Voy a la corona. ¿Es coche? Ah, no, es del león. Soy yo, soy yo. Vale, vale. Corona. Ahora eres el objetivo más importante. 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 Tiro globo. Uff. No nos falta mucho. El objetivo se está rastreando. A Pablo. ¿Loco te gustan? Sí, pero no viene nadie. Sí, sí viene. Tranquilo. Sí, rápido, ya vale. Yo he visto un punto por ahí. Tiro UAV, ¿eh? Sí. UAV entrando en la zona. No veo a nadie, por eso. No, tampoco. Bueno, es que vengo en un helicóptero o algo. Pero no. Otro cofre, vamos, vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy escuchando esto y no sé dónde está. Tiene que estar por acá. Tengo yo una corona aquí. Exactamente. Abandad a la ubicación de destino. ¿Eh? ¿Helicóptero? Soy yo. Soy yo. Vale. Yopo, tío. No, eres en vehículos. En vehículos de destino. Carlos, voy a estacionar a ver si se puede. Vale, aparcala ahí. Estoy viendo a ver si viene alguien, pero no veo a nadie, ¿eh? El miro machi. Ataque racimo aliado en marcha. Este está tranquilo, ¿eh? Operador OSIL. Operador OSIL. No está bien, try. Uff, perdón. ¿Recordáis? Aquellos días de búkers que ponemos los helicópteros a aparcar en la puerta. Sí. Adelante. Adelante. Recibido. Ataque racimo lanzado. Ahí hay una lupa de vuelta. Sí, sí, sí. La caja... Se va a escapar la caja. Vale. Eh, aquí tengo yo una, tengo yo una. Pilla, pilla. Ahí hay una caja. Y no para de caer tanto, ¿te ves ahí? Sí. Marca que tiene un ataque, ¿dónde están? Ahí, te lo he marcado. Recibido. Hay que estar preparado otro en otra corona, eh. Para cuando vaya acabando esta. Otra corona... Pero... No fueron. Ah, sí. Están en la grúa, eh. Marca contrato de más buscado. Quedan dos minutos. 20 segundos. La tengo. Mirá, ahí baja otro. Un objeto. Aquí. No, no le puedo pegar ni de casualidad. Bueno, voy para allá a ver qué tenemos acá. Contacto. Avanzo. Contacto. Contacto. Tan cerca, ¿no? Es lo que... Contacto. Dos metros. 250 metros. Tan cerca estos, eh. Hay que estar más cerca. Afirmativo. No. Atención. Tu agujas sin combustible. Volvemos para reposar. Vale. ¿Habéis hecho alguna? Mmm... Estaba medio hecho, sí. Yo entré en la... Vale. ¿Está todo llenado? ¿Este de aquí no lo había hecho? Bueno, subo al techo, a ver si... De ahí le puedo dar a alguien. Aquí estoy esperando. Niña. No contrato de más buscados. Sí, estoy al lado. Ahí está haciendo... Ve a ver el helicóptero. Mi caso. Mi caso. No le puedo creer que le di de acá. Sí. Parece que sí, lo he visto. Mi caso. ¿Dónde están? ¿Dónde están los tíos? Marcado y morado. Con lo jurado. Ahí le di al helicóptero. Ahí va. Ahí va. Ahí va. 36 segundos. Recuerda que hay un blanco, eh. Sí. Me vieron. Me vieron. Me vieron. Me vieron. Cuidado, cuidado. Cielo, cielo. Ahí. Ahí es el cielo. UAV aliado encima. Comenzamos el barrio de radar. Caen cada vez más cerca, eh. Comprendido. Acá tengo un carroñero, pero no... Está a punto de acabar el all-in. Diez segundos, eh. Vale. Vale, vale, vale. Lo cojo. Vamos. Tu compañero se ha convertido en el objetivo más buscado. Hay que protegerlo. Ahí viene uno, eh. Este sí viene acá. Ahí, ahí está. Sin placas. Vale, ha batido, ha batido. Nada más posible. Hala. ¿Dónde vas, tontito? Por... Por venir. ¿Dónde ibas, tontito? ¿Dónde ibas, tontito? Me parece que conchó, eh. Lo mataron. Lo mató, lo matamos. No, le di. Le di. Le di sin placas. Y le dimos entre los tres. Le di a piñones sin placas. Pero todos le dimos, no... Este ha visto tiros... Ni en las películas del oeste ha visto tantos tiros. Cuidado. ¿Cómo lo vieron venir? No te somes tanto. Están disparando. Sí. Porque te tiran de abajo, de muy lejos con el knife. Sí. Mirpux. Sí, sí. No, no provoques, eh. La que llamo al mío. Ahí va otro. De un tirador. 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 Ahí viene, mirá. Un objetivo. Aquí. Dos vienen. Este lo le di. De un dijo. Un enemigo que entiende sobre la cara. Están pegando el helicóptero. Yo, yo, yo. Pero bueno. Ah, sos vos. Sí, ahí voy. Guau, guau, guau. Bien. Abatido, uno abatido. Entró, eh. El tipo. Guarda, guarda, guarda. Ahí, estoy ahí. Ahí, estoy ahí, estoy ahí. Abatido. Cuidado. Cuidado. Me mató. 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 Yo lo maté. Lo corté con las helicens. Puta. Lo escuché. Lo escuché. Lo escuché que venía y me metí en el helicóptero. Y la hélice lo liquidó. No lo puedo creer, chaval. No lo puedo creer. Me voy a poner la corona. Hay uno, Dani, ahí, eh. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí. Pero si lo maté. Uno lo ha matado muerto. Por acá están. Y hay un fusil de precisión. Pero ahí está, ahí está. Ya lo vi. Le quite toda la chapa a ese, eh. ¿Sí? Sí. Ahí hay otro. Ahí. Ahí hay que hay otro. Uno muerto. Se quisieron venir acá, pero... Uy, ahí viene otro, mira. Me parece que está muerto este también. Eliminado. Hay uno por ahí. Por ahí. Nos queda uno ahí. No haces eso último. Donde está subiendo vos, Águila. Cuidado, eh. Ahí estaba. Estaba allá. Estaba allá. Estaba allá. El 2-0 de ataque es una buena zona. Derribando y recuperad el dinero. Estaba allá. Uhhh. Uhhh. Necesito que me reviva, Pablo, eh. Ahí voy, ahí voy. Marcio, tenemos el helicóptero. Pero te van a... Ahí viene uno. No, no, no me reviva, no me reviva. Matalo a ese. Bueno, está en la otra entonces. Vale, muerto, 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 muerto. Ese muerto. Ahí viene otro, no. Ahí viene otro, no. ¿Están? ¿Quedó alguno abajo? No, todavía no. Bueno, viene otra para el millón. Me cago en la pía. Viene otro, viene otro, viene otro, viene otro. Viene otro, viene otro, viene otro. Uno me reviva. Sí, chapa, sí, chapa. Sí, chapa. Sí, chapa. Sí, chapa. Cuidado, Dani. Un millón, un millón. Un millón, un millón. Un millón. Un millón. Un millón. ¿Y cómo no le explotó esto? No, lo de helicóptero no se puede creer. Con las astas lo liquide a ese. Me voy. No sabe que estoy aquí. Está ahí, eh. Está sin chapa, está sin chapas. Movimiento. Ha batido. Lo de helicóptero. Ya es el primero que le pego. Ya está muerto. Sanguinario. Ya las perras. Eh, eh. Otro. Cuidado, eh. Ahí baja uno. Reposicionándome. ¿Dónde, dónde? ¿La banca? Eh, no sé quién está el amarillo. Ah, Pablo. Cerca tuyo, Pablo. Si, me quieren matar. Claramente. Ahí baja otro, eh. Uno, paleta, paleta, paleta. Muerto, muerto. A la mierda. Uy, me mató. ¿A quién la han matado? Me mató, me mató. Acá uno de la torre. Acaba. No lo hubieras, chaval. Me mató ahí. ¿Qué va a hacer? Eran dos, uno de cada lado. Hay que volver a ganar de contigo. Cuidado arriba, Edu, porque están ahí. A ver si son dos ya ni de coña, ¿no? Ahí bajo, ahí bajo. Aquí. ¡Uf! ¡He marcado un blanco! ¡Ah, hijo de puta! Voy, voy para allá, a ver. Sube, 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 sube. Delante de ti. ¡Águila, ahora! Me cago en la puta, me cae en el agujero, tío. Me cae en el agujero, no. Cae, cae. Se va hacia ti. Se va hacia ti. Cae hacia ti. Mierda. Me cae en el agujero, tío. Sube, 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 sube. Sube, sube, Dani. ¡Uh, no! ¡Ay, que lo mataba! Yo no he matado a nadie, macho. Yo no he matado a nadie. Disparaba a tu chico y ella detrás me lo cargaba. Ah, está chulo, está chulo ahí. Os dejo, chicos. Mañana más. Hasta mañana, Oli. Hasta luego, Oli. Hasta luego, Oli. Yo no he pasado a la espacaleta. Esta cosa. Está a punto de reventarlo al tío ahí. Yo los dejo también, me voy a descansar. Un abrazo. Bueno, mañana nos vemos. Pablo no. Mañana, qué plan hay de desayuno. ¿No? Oh. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, a ver quién está, voy a equipar el arma Es el grande loco de España, tío Gracias por ver el video